Compromiso con la protección ambiental. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, aseguró a los vecinos de Tlalpan que no se autorizarán proyectos que impliquen la tala de árboles en Six Flags, ni la construcción de un estacionamiento en el bosque de Tlalpan. Agradeció a la diputada Xochitl Bravo por expresar las preocupaciones de la comunidad sobre estos temas.